¡Defended los objetivos! ¡Uno abatido! ¡Objetivo derribado! ¡Eres un enemigo al este! ¡Eres un enemigo al este! ¡Eres un enemigo al este! ¡Me he cargado a uno! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!